¿Qué tal a la comunidad de Mice Labros? ¿Cómo están? Espero que esté todo bien. Y dentro de las grandes preguntas que nos estamos haciendo durante este último tiempo, si productos antiguos aún no servirían en este 2021, bueno, pues vamos a averiguar esto porque hemos traído un Google Home Mini y para los que no sabrán, nuestro kit inteligente que vamos a dejar la tarjetita por ahí, lo vamos a complementar con esta gran adquisición y vamos a demostrarle a todos ustedes que con productos antiguos vamos a automatizar más nuestra oficina. Así que vamos con el unboxing y partimos con este tremendo equipo. ¿Qué es eso señores? Ya partimos con el unboxing de este Google Home Mini. Principalmente nos llama la atención este producto porque se puede conectar con bastantes cosas y darles instrucciones de manera inteligente y poder optimizar muchas cosas. Partimos ya cortando lo que es el film de la cajita. Costó un poquito porque venía más ajustado a lo que es la caja en sí, pero una vez ya cortado no tuvimos problema para poder desempaquetarlo. Sacamos el plástico. Perfecto. Listo. Ya directamente aquí nos vamos al fondo donde tenemos este prepicado. Listo. Y esto nos da acceso a encontrarnos ya directamente con nuestro Google Home Mini. Precioso se ve ahí. Decidimos este color gris porque va a contrastar acá en la oficina. Directamente tenemos más blanca las murallas que cualquier otro color. Entonces, por lo tanto, va a ayudarnos a darle otro contacto al escritorio. Dentro de esto nos podemos encontrar con diferentes manuales. Tres en lo particular donde encontramos el comencemos, conoce tu Google Home Mini y mantenga la seguridad. Bajo esto ya nos encontramos con su cable para conectarlo a la corriente. Y la conexión que viene es directamente la de Estados Unidos. Como podemos apreciar también nos encontramos con un cable con micro USB. Recordar que este equipo es bastante más antiguo de los nuevos que están existiendo. Y por eso es que lo hemos elegido para optimizar la oficina. Bajo ya de este cartón no nos encontraríamos nada en particular. Comentarles que el Google Home Mini viene con una goma antideslizante en la parte posterior que es de color naranjo como pueden apreciar. El cual permitiría que nuestro parlante no se deslizara o se resfalara desde cualquier superficie del escritorio. Contamos con otro interruptor que, como pueden apreciar, también de color naranjo igual que la base. Permite cancelar el micrófono para que no escuche ninguna instrucción en particular. Y en la parte superior ya nos encontramos con la tela color gris para el panel táctil. Pero lo que nosotros vamos a sacar provecho es darle las instrucciones de forma oral a este parlante para poder optimizar. Y este ha sido el unboxing chicos de el Google Home Mini. Bonito. A mi me parece bastante bonito. Acomodado a cualquier escritorio de todas maneras. Bueno, es recomendable a todos ustedes que al adquirir este producto que viene de Estados Unidos, digamos, vamos a tener que utilizar un adaptador para poder ocuparlo. No es difícil de conseguir. Son bastante baratos, así que no tendríamos ningún problema. Este Google Home Mini lo vamos a estar ocupando para equipar más la oficina. y dejarla un poco más automatizada en cuanto al tema de nuestras luces. Así que chicos, si les ha gustado el video, esperamos que nos regalen su like, algún tipo de comentario y que lo compartan con todos sus conocidos este video. Sin más que decirles, un gran abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. Chao. 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 Chao.